En los censos décadas 2020 le abrimos la puerta a la seguridad. Nuestros empadronadores van a estar debidamente identificados con un suéter color azul. En la parte de atrás del suéter tienen el cargo que es empadronador. También utilizarán una gorra que tiene color blanco con azul y tiene como una figura de colores que lo identifica tanto en la gorra como en el suéter. También estarán identificados con sus credenciales. Eso es muy importante porque eso es lo que le da el estatus de credibilidad al empadronador. De esta forma es que tenemos identificados nuestros empadronadores. Van a estar utilizando jeans, zapatillas, porque ellos están en el campo, es su ropa de trabajo. Es para el empadronamiento durante todo el periodo de los dos meses que se realizará el censo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!